Terk, solo te pido que distraigas a Kerchak. ¿Qué? Yo con mucho gusto distraería... Oye, tú cierra la trompa y sácame de aquí. Es que, ¿puedes creer lo que nos hace? Nos tira como una jirafa recién nacida. Luego viene con nosotros y espera que hagamos todo un humerito. Terk, te lo pido como amigo. Ay, esa cara y esos ojos y ese... De acuerdo, pero no me obligues a hacer algo vergonzoso, ¿entiendes? ¡Te voy a matar! En realidad creo que ese vestido te adelgaza. Ay, ¿en serio? Creí que era un escote algo atrevido. ¡Corre! ¡No estás cansado! ¡No estás cansado!